¿Qué tal? Hoy revisamos las diferencias entre WordPress.com y WordPress.org. Muy, muy valiosas a la hora de saber dónde vas a subir tu sitio web, así que acompáñanos. Emprendedores en el Mundo Digital 329. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse, emprender, un emprendedor que viva apasionadamente de lo que le gusta y se consolide como un empresario exitoso. Así que hoy más, estamos jueves, otro jueves más en el podcast, jueves 26 de diciembre del 2019, ¿cómo pasa el tiempo? Y espero que estén preparando o terminando esa planeación para el 2020 y que esos proyectos se cumplan, que hayan evaluado los proyectos del 2019 y, claro, para todos ellos va dedicado el podcast. Y, claro, también invitarles a que visiten la AcademiaDeCatiaman.com, el Netflix de los emprendedores, como yo lo digo, porque en lugar de películas vamos a ver cursos online que te van a permitir, te van a guiar en esos primeros pasos para emprender, cómo crear tu sitio web, cómo crear campañas de Facebook, cómo crear un podcast como el que estamos acá. Si tienes una tienda aquí de calle, cómo crear una ficha de negocios de Google My Business. En fin, vas a encontrar muchísimos cursos hoy por hoy y todos a través de una membresía plana de 10 dólares puedes acceder a cada uno de ellos sin ataduras. En todo caso, revisar lo que realmente está genial. Y ahora sí, vamos con la entrevista del día de hoy. Tengo un invitado especial que ya le conozco algún tiempo y él es un embajador justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Estoy con Jorge Calle. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Katia. Muy buenos días para ti y para todos quienes estén escuchando. Es un gusto poder estar aquí contigo. Me siento muy honrado. Muchas gracias. Gracias, Kat. Yo lo mismo digo gracias a ti, Jorge, porque sé que igual un joven súper exitoso, talentoso, que ya nos irás comentando dónde trabajas, pero que te has dedicado este tiempito para compartir con la audiencia este tema que te quiero invitar el día de hoy a hablar, que es sobre WordPress. Las diferencias de wordpress.com con wordpress.org. En todo caso, yo a Jorge le conozco de los meetups de WordPress acá que se realizan en Quito y también en el evento que tuvimos ahí en la WordCamp 2019, que estuvo sensacional, y en el cual diste esta charla que me pareció súper interesante traerla acá al podcast. En todo caso, mi querido Jorge, yo te conozco, pero muy seguramente muchos de la audiencia no, así que quisiera que por favor te presentes. ¿Quién es Jorge Calle y a qué te dedica? Claro, con gusto. Muchas gracias. Bueno, me dedico a lo que es ayudar a gente de todo el mundo para que pueda crear sus sitios web con la ayuda de esta herramienta de la que vamos a hablar, que se llama WordPress, particularmente wordpress.com. Yo trabajo para una empresa que se llama Automatic, que es fundada por la misma persona que fundó wordpress.org, que es un software libre, abierto, que se utiliza para lo que es la creación de sitios web y blogs. Excelente. Ya le ven, es un chico de mundo, un chico que trabaja para una de las empresas importantes. Y yo diría que hoy por hoy a todas las personas que estamos en el mundo digital, WordPress es un CMS que nos facilita a las personas que somos expertas en programación o a las que no somos tan expertas, nos ayuda a crear nuestros sitios web, realmente es una herramienta, un CMS realmente muy, muy válido. En todo caso, justamente tú como parte de esta empresa, ¿no es cierto?, Automatic que forma parte de, que creó wordpress.org y después de wordpress.com, vale esta idea, ¿no? Porque como justamente tiene el mismo nombre, pero cambia lo que es la extensión o el punto, ¿no es cierto?, a org.com, da para muchos, muchas equivocaciones, muchas tergiversaciones, así que justamente quisiera que tú, en un lenguaje muy coloquial, que nos entiendas del otro lado de la audiencia, nos expliques este tema de cuáles son esas pequeñas o grandes diferencias que tienen estas dos, dos wordpress.org y punto com. Claro, con gusto. Si lo queremos explicar como que a breves rasgos de la manera más simple, se puede hacer una comparación. WordPress.org, como tal, se podría comparar con tener los planos para que tú puedas hacer tu casa o tu departamento. Al tener los planos, tú puedes decidir las especificaciones, puedes modificar como tú quieras, a la vez tienes que estar preocupado de la estructura, de los cimientos, de poder ver que las tuberías estén bien. Y ya cuando la casa está construida, igual tú tienes que estar a cargo del mantenimiento, lo cual significa como que si es que hay algún daño, tú mismo lo tienes que resolver o buscar la persona que lo vaya a resolver. Entonces, se podría decir que a la vez también tienes un poco más de responsabilidad. Esto que estamos hablando aquí de tener los planos para construir una casa, viene a ser como tener WordPress.org. Tienes la libertad completa del mundo para construir tu sitio web, como tú desees. Por otro lado, WordPress.com se podría comparar con alquilar un departamento. En este sentido, tú no tienes que preocuparte de los cimientos o de estar estructurando todo. Simplemente te preocupas de mover tus cosas al nuevo departamento, de que se va como tú quieres, de que te sientas en casa. Y bueno, si es que, no sé, sucede que hay un problema en el departamento, la administración del edificio se va a encargar de ayudarte con eso. Por lo cual, tú no tienes que estar preocupado de, no sé, de que las tuberías o si está sucediendo algo, o tal vez de que entren a robarte porque el edificio tiene su propia seguridad, su guardia. Eso se podría decir que es WordPress.com. Un lugar en el cual tú no tienes que preocuparte del tema de la administración del servidor, de los respaldos, de proteger. E incluso, en el tema de conocimiento, cuentas con un equipo de soporte en el cual tú puedes aprender. Por lo cual, si es que estás empezando con WordPress, es bastante recomendado WordPress.com porque tienes el acceso al soporte. Y nosotros tenemos muchas personas que día a día están empezando con WordPress. Digamos, tienen su emprendimiento, tienen su negocio, quieren empezar con un sitio web, pero nunca han usado la mente. Entonces, se cuenta tanto con el soporte o concesiones que la gente puede acceder y empezar con su sitio web inmediatamente. WordPress.org, por otro lado, es muy bueno si tú ya has tenido un conocimiento previo. Esto sin decir como que ni el uno sea mejor que el otro. Ambos son básicamente el mismo software. Son la misma plataforma, pero ofrecidos de diferente forma. Dependiendo de las necesidades o de las capacidades que tenga la persona que quiera, ¿no es cierto? Excelente analogía. Me parece estupendo esa forma de graficar. Más claro que el agua no está. Pues, el tema de cómo con WordPress.org tú tienes la facilidad, tienes las bases, tienes los planos, como tú decías. Y después, tú eres el responsable de construir ese sitio web, ¿no es cierto? O sea, que tú lo hagas o que, como tú bien dices, también organizes para alguien que te lo haga. Pero, en cambio, en WordPress.com ya es un soporte mucho más robusto. Ya tienes, de pronto, el sitio web y todo. Ahora, vamos aterrizando un poco más esta analogía que me pareció sumamente práctica. Hablando, por ejemplo, del hosting. Cuando yo hablo de hosting y si esto, entro solo a WordPress.org, entiendo que WordPress.org solo me facilita el CMS para instalar en mi sitio, ¿no es cierto? Entonces, lo que sea dominio y hosting, ¿cómo se maneja? Muy buena pregunta. Estaríamos hablando de lo, ¿cuáles son los requisitos para que puedas empezar con tu sitio web en WordPress? Entonces, como tú mencionaste, con WordPress o Org, tú puedes descargar el software, si así lo deseas, y buscar un hosting. El hosting, básicamente, o el alojamiento, viene a ser un pedacito de web donde tú vas a poder montar tu sitio web y para que todo el mundo lo pueda acceder. Entonces, existe una variedad bastante amplia de hosting. Si tú pones en Google, hosting, WordPress, vas a encontrar muchas opciones. Entre las más famosas están GoDaddy, Bluehost, SiteGround, Pressable y muchos otros más. La mayor parte de proveedores de hosting que son especializados en esto y que llevan muchos años en el mercado, han facilitado la instalación de WordPress para toda la gente. La mayor parte de veces ni siquiera vas a necesitar tú manualmente descargar el software WordPress, sino que ellos tienen esto que le llaman instalación de un clic. En este caso, tú vas a tener un panel en el cual ingresas, llenas una especie de formulario donde vas a poner el nombre de tu sitio web, la descripción, los datos del administrador, el lenguaje, si deseas utilizar plugins adicionales, y al final del formulario das clic en empezar y tu sitio web ya estaría disponible para que tú la empieces a modificar. Por otro lado, con WordPress.com, lo único que necesitas es registrarte en WordPress.com. Ingresas a este sitio web, llenas tu usuario, tu contraseña, e inmediatamente igual vas a pasar por una especie de formulario en el cual se te dice cuál es la categoría del sitio web que deseas utilizar para que se te recomiende un tema o plantilla para que sigas avanzando. En este punto se te pedirá que configures un dominio. Si tú deseas empezar con un plan de pago, puedes seleccionar un dominio personalizado, .com, .net, lo que tú desees. Pero si deseas empezar gratis, también lo puedes hacer seleccionando un dominio gratuito que terminaría en WordPress.com o en un subdominio que puede ser .com, .blog, .tech, .blog, .put, .blog. Hay muchos subdominios a disposición. Ok. Sí. Se podría concluir que a mayor libertad, mayores requisitos vas a tener. Porque claro, como dije inicialmente, WordPress de RGT va a dar mayor libertad. Pero a la vez también tienes mayores requisitos al momento de iniciar. Claro. Qué interesante. En todo caso, es realmente práctico esa facilidad que también da WordPress.com de que arranques gratis, ¿no? Porque habrá gente que dice, bueno, está perdida justamente en los emprendimientos. Bueno, no sé si estará bien cogido bien el dominio. No tengo ni idea del dominio, pero ya quiero como probar a ver si es que funciona este producto, este proyecto. Esa facilidad de que sea gratuito también es una opción. Ahora, hablando del tema de, por ejemplo, e-commerce o membership site, ¿cuáles son los servicios que da WordPress.com? Muy bien. Para lo que es e-commerce o memberships, como tú ya sabrás, se necesita la instalación de un plugin. En este caso, vale clarificar o aclarar que WordPress.com te permite la instalación de plugins, pero desde lo que viene a ser el plan business. Planes anteriores no cuentan con plugins, pero cuentan con funcionalidades extendidas. Porque ya incluyen las funcionalidades de Jetpack y otras funcionalidades que se les da como que para que la gente pueda avanzar. Pero ya con el plan business es como que tienes de la clase instalar todos los plugins que tú quieras, todos los temas que tú desees, temas externos. Entonces, en este caso, para e-commerce estaríamos hablando de un plugin que viene a ser el más famoso, que es WooCommerce. WooCommerce. Y en este caso, tú puedes instalar el plugin y digamos que tampoco has utilizado nunca lo que es WooCommerce. Sabes cero de cómo montar tu tienda en línea. Entonces, el plan business te va a dar acceso a dos sesiones en línea en las cuales puedes charlar con un happiness engineer, de cierta forma, de la misma forma en la que estamos haciéndolo nosotros. Incluso usamos la herramienta Zoom, que tú también utilizas. Ah, ya. Y tenemos la pantalla compartida y básicamente a la persona, al cliente, al usuario, se le va a guiar sobre cómo empezar con WooCommerce. Entonces, por ejemplo, vas a estar, digamos que tú estás realizando esta sesión. Sí, entonces, estaríamos conversando. Yo te diría muy bien, tienes que dar clic aquí, accedes a este wizard en el cual se te va a configurar WooCommerce. Es una guía. Te voy explicando cada opción. Ajá. Entonces, finalmente, al final de la sesión, que las sesiones gratis incluidas con el plan business son de 30 minutos, al final de los 30 minutos, el objetivo es que tú puedas retirarte, sintiéndote mucho más cómoda ya con lo que es tus conocimientos para poder empezar con tu tienda. Qué buena cosa, ¿no? Es una guía personalizada y con todo eso, el tiempo de un especialista, en este caso de Automati, que te guíe en este proceso si tú no lo sabes manejar. Así es. Y, de hecho, otra cosa que es importante mencionar es el acceso al chat, al chat en vivo. Ya. Esto básicamente con el, con cualquier plan de pago tienes acceso al chat, pero principalmente con el plan business tienes acceso al chat 24-7. Esto significa que, digamos, tú estás haciendo una configuración en tu sitio web y de repente tienes una duda o quieres saber cómo cambiar algo o digamos que estás configurando un producto pero quieres poner, no sé, los atributos para el producto y no sabes cómo hacerlo, puedes inmediatamente abrir la burbuca del chat, escribir tu pregunta e inmediatamente estarás hablando con alguien. Claro que es importante mencionar que si, si bien se cuenta con soporte en español por chat, la disponibilidad de soporte en español depende mucho de la disponibilidad de los operadores que hablamos español. Eso es algo que estamos mejorando, pero es, a lo que, a lo que voy con esto es que hay veces en las cuales iniciarás el chat y podrás hablar con alguien directamente en español o te podrá responder a alguien en inglés que tú puedes seguir escribiendo en español si deseas, pero la persona utilizará Google Translate para poder entenderte y te responderá en inglés. Eso es interesante, ¿no? Y hablando justo del tema de la globalización en las empresas, que te atienda, tú estás aquí, estamos aquí en Ecuador y te atiende alguien de la India y que te hable en inglés y esa facilidad de seguir dando soporte. Me surgen varias preguntas en base a todo lo que has comentado. Con la plataforma Business tú decías que tienen dos opciones de sesiones como estas, ¿no es cierto?, guiadas para que te ayude la persona. Estas dos sesiones dependen de qué, dependen del mes, tienes dos al mes. Si necesitas más ya tienes que subir el plan o de ahí la opción es el soporte, que también es una buena opción el soporte en chat. Muy buena pregunta. Las dos sesiones tú las puedes agendar cuando tú quieras. Tienes una herramienta en la cual puedes ver fechas disponibles, un horario disponible. Básicamente tú agendas, no sé, con unas horas o con un día de anticipación y vas a tener la charla. La sesión, se podría decir mejor. Estas sesiones no expiran. Entonces, digamos que tú estás empezando con tu sitio web y compraste el plan Business, entonces agendas tu sesión como que el mismo día que compraste, por ejemplo. Tienes la sesión, la sesión como que te dio suficiente conocimiento para que puedas empezar. Y digamos que no decides iniciar la sesión, sino hasta después de un año que decidiste hacer un rediseño de tu sitio y necesitas consejos sobre qué tema utilizar o qué cambiar o qué es lo que va a suceder si cambies de tema. Entonces, decides agendar otra sesión. Puedes hacerlo. No tienen fecha de expiración. La única forma que podría hacer que disminuyan tus sesiones es que, digamos, tú agendas una sesión para, digamos, para hoy a las seis de la tarde. Y está confirmada la sesión. Y si no asistes a la sesión, digamos, si no, exactamente se pierde. A menos que tú, digamos, unos diez minutos antes o incluso unos cinco minutos antes digas como que, ups, lo siento, surgió algo urgente, necesito reagendar. ¿Se la puede reagendar por ti mismo? O tienes la misma herramienta, puedes tú cambiar la fecha de decir, ok, ok, ya, hoy ya no voy a poder, entonces, tal vez la próxima semana, tal vez mañana. Ah, ya, perfecto. Pero estas dos sesiones, ¿son dos sesiones al año? ¿Son dos sesiones mensuales? Son dos sesiones en general. O sea, compras el plan y son dos sesiones que puedes usar cuando tú quieras, pero es un límite de dos, sin importar el tiempo que haya pasado. Ahora, este tema del plan, hablando del Bill Metal, aproximadamente, ¿de cuánto estamos hablando? El plan business cuesta 300 dólares al año e incluye un dominio gratis por un año. Ah, el dominio gratis. Y justamente eso te iba a decir, es una de las cosas de, ya el plan business es que puedes, con ellos, reservar el dominio y el hosting. Así es. O el alojamiento. De hecho, esta también es una muy buena pregunta porque hay muchas personas que dicen como que, ok, ya me registré en WordPress.com, ¿es necesario que compre un hosting? Y la respuesta es no, porque todo sitio web de WordPress.com ya cuenta con hosting por defecto. WordPress.com como tal, se podría decir que es del hosting, es un hosting administrado. Entonces, incluso si empiezas con el plan gratuito, ya tienes incluido el hosting. No necesitas como que estar buscando en otra plataforma o en otro proveedor lo que viene a ser el alojamiento. Interesante. Y el tema, la única membresía que tienen es anual o sea, ¿cómo hacerlo mensual? De momento solamente contamos con pagos anuales. Sí, existen, el rango de pagos o el rango que tú necesitarías invertir para un sitio web con WordPress.com puede ir desde cero dólares, que es el plan gratuito, hasta 540, que es el plan más caro. Y de ahí tienes como que planes en el medio que, que bueno, si es que entras a wordpress.com slash pricing, puedes ver como una comparación completa de todos los planes. Qué interesante, mi querido Jorge. Mil gracias por lo que nos estás comentando. Ahora, otra pregunta. ¿Qué pasa con el tema de las pasarelas de pago? ¿Cómo lo manejan ustedes con WordPress? Yo puedo buscar aparte, si es que yo ya hago pago con ustedes para tener este soporte, ese apoyo dentro de WordPress y el hosting y el dominio que hemos hablado, pero yo ya quiero monetizar mi sitio, entonces quiero montar mi pasarela de pago. ¿Qué opciones dan ustedes o eso ya independientemente la persona tiene que buscarlo en otro lado? En lo que viene a ser monetizar tu sitio web, en general existen muchas opciones. Bueno, tanto en WordPress.com como WordPress.com tienes una variedad enorme de opciones. Con WordPress.com, dependiendo del plan que tengas, tienes diferentes opciones para monetizar tu sitio web. Por lo general, vas a obtener más opciones para la monetización cuando estás con el plan premium. Porque el plan premium viene a ser como que ya para alguien que quiera empezar a generar ingresos. Ya, que toma en serio ya el emprendimiento. Sí, porque contamos básicamente con cuatro planes. Bueno, cinco planes y contamos del plan gratuito. El plan gratuito, el plan personal, que es como que si quieres empezar con un blog o con algo como que pequeño, para darte a conocer tal vez tu marca personal. Tienes el plan premium. Y ya si es que estás como que con una empresa pequeña, que ya quieres tener como que más herramientas, por así decirlo. El plan business, que es como que ya eres una empresa que está formada, que incluso puede incurrir con los gastos del hosting y todo eso. Y finalmente ya el plan e-commerce, que es como que, ok, vas a definitivamente a generar ingresos con tu sitio web y esta es tu herramienta principal. Entonces, desde el plan premium tienes la opción de acceder a un botón de PayPal que ya viene ya configurado por ti, que se llama botón de pagos simples. En el cual tú, mientras estás en el editor, pones a añadir este botón. Simplemente pones tu email de PayPal y ya puedes empezar a recibir pagos. Obviamente también necesitas poner, digamos, el nombre del producto, el precio, pero ya está configurado. O sea, no tienes que estar lidiando con, ni con el código de incrustación de PayPal, ni con configuraciones adicionales, ni nada. Eso es lo que es el plan premium. Si deseas, también tienes acceso a lo que son anuncios, que se llama Word Apps, que igual puedes poner anuncios en tu sitio web. Esta es también otra opción de monetización. Ah, ya, ok. O sea, que es como un Google AdSense, pero de otros. Sí, y de hecho, este sistema Word Apps también muestra anuncios de Google. Entonces, la ventaja que se podría decir es que es una buena forma en la cual tú puedes empezar a probar lo que es el tema de anuncios en la web, porque está totalmente automatizado. Tú simplemente pones tu email de PayPal y decides dónde quieres que se muestren los anuncios. Y esto empieza a funcionar. Claro que, sí, es importante mencionar que, al igual que con Google AdSense o cualquier proveedor de ads, tus ganancias se verán reflejadas en base a lo que son las visitas que tienes en tu sitio web. Por supuesto. Entonces, para poder generar un nivel decente de ingresos, estaríamos hablando de miles de visitas al día. Volviendo al tema que tú mencionaste sobre pasarelas de pago, esto ya sería necesario desde el plan business con un plugin. WooCommerce, por defecto, cuando instalas WooCommerce, te va a dar acceso a PayPal, a Stripe. Sin embargo, tanto PayPal como Stripe son opciones que funcionan mejor para otros países. Entonces, lamentablemente, en Ecuador, el tema de las pasarelas de pago no está muy democratizado. Sin embargo, si tú logras conseguir un acuerdo, no sé, con Paymentes, con Kuski o con cualquiera de las pasarelas que se encuentran en Ecuador, ellos, es casi seguro. De hecho, yo estoy muy seguro que Paymentes tiene. Me imagino que Kuski también, y casi cualquier pasarela de Ecuador, trata de tener ya un plugin para instalarlo en WooCommerce. Entonces, instalas el plugin y puedes empezar a recibir pagos a través de tu tiempo. Excelente. Bueno, contestaste una de las preguntas que justamente te iba a decir, porque PayPal hoy por hoy, aquí, bueno, en otros países funciona muy bien, pero aquí, pues, te obligan a que tengas una cuenta en el exterior y no necesariamente todos tenemos esa facilidad. Entonces, es una limitante. En todo caso, claro, tú has mencionado estas pasarelas de pago que sí funcionan aquí en el Ecuador y que sí, conozco que Paymentes sí tiene esta integración con WordPress, porque justamente WordPress es un CMS ya muy conocido a nivel mundial. Ahora, justamente hablando del tema de conocimiento, ¿tú sabes el grado de impacto que tiene WordPress en relación de WordPress.org o WordPress.com? ¿Cómo recibe la gente? ¿Por dónde más se lanza a estos servicios que han dado? Bueno, como tú mencionaste anteriormente, en realidad depende de las necesidades de cada persona. Claro. Yo en lo que estoy, en lo que trabajo ayudando a gente, he visto ambos casos. He visto gente que, digamos, empezó con WordPress.org, pero sabía nada de WordPress y quiso hacer la configuración. Estuvo totalmente perdida. Ahí como que resulta que también descubrió WordPress.com y viene a pedir ayuda para la migración. Es importante mencionar que entre WordPress.com y WordPress.org puedes migrar datos sin problemas. Y también he visto el caso de gente que empezó con WordPress.com y claro, como con WordPress.org, sin importar el plan que elijas, ya puedes instalar plugins desde un inicio. Hay gente que dice como que no, empecé con el plan personal y quería instalar plugins. Es como que quiere este plugin en específico. Ah, y ahí se migra a WordPress.org. Sí. Hay veces que le preguntamos como que, bueno, damos más detalle a hacer el plugin y decimos como que, ok, para esto en realidad no necesitas un plugin. Por ejemplo, para insertar formularios. Entonces, enseñamos como que la forma. Por eso dice como que no, lo que quiero es instalar este plugin para suscripciones o para memberships, por ejemplo. Ahí vamos a decir como que, ok, tienes la opción de ir al plan business o si buscas como que más variedad de planes, puedes considerar WordPress.org. Y claro, le damos como que toda la guía para que puedan mover sus datos si es que ya empezó con algo en su sitio. Qué interesante, ¿no? Y en realidad, bueno, una de las fortalezas que estoy viendo ahorita de WordPress.com es justamente ese apoyo, ese soporte técnico que tienen para justamente las personas que no manejan nada, que ustedes les ayuden en ese paso a paso, ¿no? Porque de pronto tú puedes encontrar un tutorial en el internet de lo que sea, pero ya hacerlo, personalizarlo, encuentras por ahí algún detalle y tener ese soporte es lo que genere ese valor agregado para que la persona o el proyecto no se quede paralizado y que siga adelante. Qué interesante, mi querido Jorge, estamos ya casi por terminar. Siempre se me quedan cosas ahí, pero en honor al tiempo no podemos avanzar más. En todo caso, mil gracias. Y claro, quisiera que por favor nos dejes tu sitio web, redes sociales, cómo la gente puede conectar contigo. Con gusto. Bueno, utilizo, tengo un blog personal que es atrumgeos.blog, es A-T-R-U-M-G-E-O-S-T.blog. Ya. O si no, también pueden encontrarme en Twitter. Si tienen preguntas, es igual a Trumgeos en Twitter. Excelente. Entonces, me mandes los links por WhatsApp o por correo para poner en las notas del programa para que la gente que de pronto no pudo apuntar, entre allá y revise y conecte directamente contigo. Mil gracias, mi querido Jorge, por tu conocimiento, por esa predisposición. Nos has abierto más la mente sobre cómo es estos dos grandes mundos de WordPress.org y WordPress.com. En todo caso, lo que sí queda planteado y queda dicho es que WordPress es un CMS que realmente nos facilita muchísimo la vida para todas las personas que queremos tener un sitio web y que queremos, ¿qué diríamos? Digitalizar o internacionalizar nuestros proyectos a través de un sitio web. En todo caso, palabras finales, Jorge. Bueno, más que nada, agradecerte por este espacio. Siempre me apasiona mucho el tema de lo que es WordPress y estoy siempre muy abierto a hablar. Y bueno, es genial ver cómo tú incluso estás avanzando con WordPress. Tu sitio web, de hecho, con WordPress, manejas el tema de inversiones con WordPress. Y bueno, es muy admirable y genial ver como que más aprendimientos en Ecuador utilizando la tecnología para empoderar sus negocios. Y por supuesto, tú ayudándoles con una guía general, básicamente día a día a través de tu podcast y de tus cursos con esto. Felicitaciones y es un honor poder estar aquí contigo. Gracias a ti, gracias a ti, mi querido Jorge. Mil gracias tus palabras y efectivamente de eso se trata, ¿no? De empoderar a la gente, de guiar un poco para que los emprendedores no se queden ahí, sino que vayan al internet y puedan. Ahora, hoy por hoy, es fácil. Antes se decía, uy, ¿cómo creo una página web? Es realmente fácil con WordPress.org y bueno, WordPress.com, que también hay la opción. En todo caso, tomo tus palabras en plazo para que nuevamente en otra oportunidad nos visites sobre algún tema puntual de WordPress para que puedas compartir con la audiencia tus conocimientos. En todo caso, nuevamente, gracias. Gracias a ti, mi querido Jorge. Y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en formato de audio y en formato de video en YouTube. Y gracias por suscribirse a los cursos porque sin ustedes del otro lado esto no puede existir. Así que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast muy interesante. No se lo pueden perder. Nos vemos. Chau, chau. 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 Estás muy bien. Chau. 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 Chau.